A 167 kilómetros de Temuco, en plena zona cordillerana de la Araucanía, se encuentra Lonquimay, como una reconocida por sus hermosos parajes, los que durante un fin de semana se mezclan con el olor asado de chivo, una tradición que se toma el parque Las Abutardas y que ya cumple 19 años. Se trata de la fiesta del chivo, la que permite a los miles de visitantes disfrutar de las comidas y las tradiciones del sector. Estamos contentos, especialmente porque la gente tiene la posibilidad de comercializar sus productos, ¿cierto? Y el comercio en general de la comuna se ve favorecido, así que ese es nuestro objetivo, esa es la razón de ser de esta feria y la hemos preparado con mucho entusiasmo, con harta dedicación, creemos que le hemos dado un muy buen nivel para que la gente en realidad lo pase bien acá en Lonquimay. Este animal cordillerano es el centro de atención durante tres días, jornadas en las que existen grandes cantidades de asadores, en donde con mucha paciencia aplican todos sus secretos para llevar adelante un plato típico de esta localidad. La carne de chivo, digamos, no es la misma que la de cordero, o sea, la de cordero un poquito más con grasa. Este es un proceso, digamos, que se trae desde el carneo. Enterrarle el cuchillo hasta llegar hasta esto y hacerlo, digamos, vuelta y vuelta, como se dice. Claro, hay que darle un proceso bien, digamos, lento para que no se queme el chivo, para que se vaya consumiendo bien la sal. Bueno, la sal se le echa antes de ensartarlo, digamos. De ahí se va vuelta y vuelta el chivo para que no se queme. Son miles las personas que llegan hasta la comuna para disfrutar de todas las actividades que se organizan en torno al asado de chivo, disfrutando de un evento único en la región. Excelente, muy buena. Estábamos recién en la domadura y un espectáculo excelente. Bueno, súper bueno. La tranquilidad sobre todo. Nada que decir, todo bueno. Hasta el momento todo bonito. Muy rico el asado de chivo, todo bonito. Cada vez ha evolucionado de mejor manera. La atención al público, los artistas que han traído ha sido cada vez de mejor nivel. Así que no, excelente. La comida no es lo único que llama la atención de los visitantes, ya que la artesanía también juega un rol importante durante esta fiesta. Eso es lo bueno porque en todos lados uno se da lo mismo. Es una oportunidad que uno puede demostrar lo que hace, para que la gente sepa que hay artesanos. Pero entretener a los visitantes no es la única misión que tiene esta festividad, ya que otra de las cosas que logra es romper la estacionalidad y demostrar que Lonquimay tiene muchas actividades para los turistas durante todo el año. Lonquimay no es solo el verano. Tenemos dificultades, ciertas veces, en el invierno. Tenemos nieve, pero tenemos además estaciones como el otoño, que la verdad son paisajes únicos, creo yo, en Chile. Y la verdad es que tenemos que seguir aprovechando estas bendiciones que tenemos como comuna. De manera exitosa finalizó una nueva versión de la fiesta del chivo. Un momento que mezcló lo mejor de las tradiciones cordilleranas, entregando un fin de semana especial a las miles de personas que llegaron hasta la comuna de Lonquimay.